Boyfriend, ¿qué está pasando? ¿Crees que el tío te esté...? ¿Puedes parar con eso ya? ¡No es un buen momento! Ok, ok, lo siento, rayos. Hace tiempo que no hablo con normalidad, eso es todo. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Qué es eso? No lo sé, Boyfriend, pero probablemente deberíamos correr. ¡Alejate, maldito bastardo! ¿Me oíste? ¡Ay, mierda! 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un... ¡un árbol gigante! ¡Oh! Muchas gracias, señor árbol. No sabíamos cuánto tiempo más podríamos correr. Sí. Gracias, viejo. El placer es mío. ¿Sabes qué es exactamente eso? Sí. Ha sido una gran molestia desde que entró en mi bosque. Bueno, gracias por salvarnos, señor árbol. Hay algo que podríamos hacer para agradecerle. Ah, de hecho, hay una forma en que ustedes dos pueden ser útiles para mí. Quisiera que ustedes dos fueran los anfitriones de mis esposas. ¿Por qué lo mataste? Solo para estar seguro de que la plaga no le haga nada terrible a ustedes dos. No puedo dejar que mis víctimas sean mutiladas. No cuando tengo un uso para ellos. No cuando tengo un uso para ellos.